¡Suscríbete! 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 ¿Hum? Uh, huh. Let's get the jump on him. Gorg. Maybe we better look before we leap. Is that Mooshu? That's right, I know you heard of me. Yo soy un poco letal y legendario. Ahora, se acuerdan antes de que me traje el dragón Danda. ¡Hey, Mooshu! Te vayamos. Bueno, mejor espero que te vayamos, o si eres... Sora, Donald, Goofy. ¿Tienes que ellos? ¿No ellos? Nosotros nos llevamos todos los tipos de malas. Sí, sabes que me ayudan a estos chicos a muchos lugares. Porque yo soy un dragón Danda, ¿verdad? Bajo algo así. ¿Y tú? Muy bien, no, yo... Ping. Muy bien, Ping. Just Ping. Soy Ping, hijo de Fazu. ¿Sabes Mooshu? Mooshu es uno de mis guardias de mi familia. No sabíamos que íbamos a borrowar a alguien más importante como un guardias de familia. Sí, es cierto. Y eso te ha puesto tres en la caja en la caja de Ping aquí. Bueno, ¿qué qué, chicos? Es el tiempo de payback. ¡Oh, shoo! Ah, no, no, no. ¿Ain't that right? Hmm, parece fair. Sí, Ping aquí fue justo en su camino a la armada de la armada. Tenemos que encontrar otros recrues en el camp de entrenamiento. ¿Puedo nos acompañar? Sería más fácil de estar con gente como tú. ¿Qué significa, ¿de acuerdo? Bueno, no te preocupes de eso. No te preocupes de ser un chico, ¿no? ¿Huá? ¿Es una chica? ¿No te noticaste? No me. Creo que funciona. No sé, esos dos deberían fallar por cualquier cosa. Estoy aquí. No sé, no te preocupes de ser un chico... No sé, no me engano. ¿No? Es una chica. No. No sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!